...preparándose, partieron, por los palos, malos pasos en el primer lugar, por afuera Capitán Topa pasa al segundo puesto. El tercero Ochancátera, el Tarabana va pasando al tercero y al cuarto Camila Andrea, el quinto Ochancátera, el sexto por afuera Chris Taikun. Están girando la curva de los mil metros, después vienen corriendo, doy la firma, Ludbrook, en los ochocientos. Malos pasos en la delantera, Pedro y Pedro pasó al segundo y está a tres cuerpos el puntero, el tercero para Capitán Topa. El cuarto Tarabana, en el quinto Camila Andrea, el sexto Chris Taikun, séptimo Ochancátera, girando la curva final. En el penúltimo doy la firma, en el último Ludbrook, va a entrar a tierra derecha, malos pasos en el primer lugar, segundo Pedro y Pedro. El tercero Capitán Topa, cuarto Tarabana, quinto Camila Andrea, por fuera el quinto Chris Taikun, el sexto Camila Andrea, séptimo Ochancátera, por el lado interior doy la firma, avanza al quinto lugar, van a enfrentar los últimos doscientos. Malos pasos en la delantera, segundo Capitán Topa, el tercero doy la firma, porro Palos, en el cuarto Pedro y Pedro, quinto Tarabana, sexto por fuera Chris Taikun. Este pasa al cuarto, en el séptimo Camila Andrea, malos pasos en la delantera, segundo Capitán Topa, tres cuerpos, el del básico mantiene fácil la delantera y gana el número dos, malos pasos, segundo Capitán Topa, en el tercero de la firma, cuarto Chris Taikun, en el quinto Tarabana, sexto Camila Andrea, séptimo Pedro y Pedro, el octavo Ochancátera, en el último Ludbrook.